La destrucción causada por Matthew es considerada por el presidente interino de Haití, Yoselerme Privert, como apocalíptica resaltando que su país necesita alimentos, agua y medicinas. El huracán tocó tierra con vientos de 230 kilómetros por hora e intensas lluvias que dejaron al menos 1.4 millones de personas afectadas. Las cifras de víctimas son dispares, pues Protección Civil reporta 372 muertos, 4 desaparecidos, 246 heridos y 175.509 personas en albergues, pero agencias internacionales dan cuenta de más de 1.000 fallecidos. El mandatario haitiano reconoce que las pérdidas materiales son enormes. Pueblos y aldeas enteras fueron borradas del mapa. El huracán destruyó miles de casas, cultivos y reservas de alimento. Privert indicó que la hambruna será real en tres o cuatro meses si la situación no se maneja de manera adecuada, además por el repunte de casos de la bacteria del cólera entre los afectados por el meteoro. Ante los brotes del cólera surgidos en el país, la Organización Mundial de la Salud anunció que enviará un millón de dosis de vacunas contra la enfermedad, Notimex.